Un interesante proyecto esperan culminar mediante la firma de un convenio de la Municipalidad de Arica y en Bonor Coca-Cola S.A. con el objeto de favorecer a las mujeres jefas de hogar mediante la puesta en funciones de carros de comida al paso. La iniciativa ha sido profundizada en reuniones previas y apunta a ser una ayuda a las mujeres ariqueñas que en edad laboral acusan un gran porcentaje de cesantía. Ya hay un primer paso respaldado por un proyecto piloto que ya veo resultados este verano en la vecina ciudad de Iquique, por lo que se espera replicar a nivel local. Las conversaciones por el lado de la Municipalidad de Arica han sido encabezadas por el alcalde subrogante Osvaldo Abdala, acompañado a la subdirectora de IDECO, Andrea Murillo, la encargada de la Oficina de la Mujer, Nidia Faúndez, y la asesora jurídica, Karen Arias. Por la transnacional, la coordinación general la ha hecho efectiva el Ejecutivo Mauricio Soto. Para nosotros es un hito muy interesante porque vamos a trabajar con el programa Mujeres Jefas de Hogar, además con la guacola que le va a instalar los carros a las personas, vamos a generar una oportunidad de trabajo y además vamos a tener una posibilidad de potenciar el trabajo de las mujeres que normalmente no tienen las habilidades, no tienen las capacidades instaladas. Nosotros vamos a entregar la capacitación, manipulación de alimentos, capacidades empresariales y la capacidad emprendedora que tienen todas las personas las vamos a desarrollar. Por lo tanto consideramos que es un hito muy importante para nosotros. La mujer de 35 años duplica en desempleo al hombre y Arica es una de las mayores ciudades con desempleo en Chile, así que por eso ha estado más que nada potenciando este tema. Ahora, ¿ustedes tienen ya una experiencia en Iquique? Claro, existe una experiencia en Iquique con 36 carros, donde el resultado ha sido muy exitoso, le ha ido muy bien, cada punto muy bien usado y como ciudad le ha dado...